En Encarnación presentan un tipo de vivienda para familias de escasos recursos. Se trata de un iglú tropical, cuyo costo de construcción es muy bajo. Vean ustedes. La llamativa casa está en el barrio Moicae de Encarnación. Según su impulsor, es fácil de construir y soporta todo tipo de fenómenos climáticos. Temporales de viento, lluvia y granizo, es decir, la comunidad de Encarnación sabe perfectamente eso. Pienso que es muy importante por lo que te comenté recién en lo que hace al cambio climático y a la economía. Jorge Farías es el arquitecto que lleva adelante esta construcción. Explicó que este tipo de viviendas ya se construyeron seis años atrás en Caacupé y en Itacurubí de la Cordillera. La próxima semana se iniciará otra obra en Villarrica. La construcción de esta vivienda, con características que la identifican con zonas de mucho frío, se adapta a zonas tropicales, donde el ladrillo reemplaza a los grandes bloques de hielo. Es pared y techo a la vez, es decir, nos ahorramos el techo en una vivienda tradicional, que normalmente es lo más caro. Y por la forma misma y por la liviandad de la estructura, necesita cimientos de profundidad mínima. La construcción está a cargo de la Red de Viviendas Saludables del Paraguay. La obra demora solo 15 días y cuesta solo 250.000 guaraníes por metro cuadrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!